saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de la nueva amv 001 la primera motocicleta de aston martin de aston martin que sale a pista y bueno creada en conjunto con brown superior superior esta motocicleta que va a tener solamente 100 unidades y un precio de 100 mil euros ya ha comenzado su programa de pruebas y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno no es habitual ver a un fabricante de automóviles ir más allá de las cuatro ruedas y menos con una marca lujosa con la imagen de aston martin sin embargo en medio de este periodo de cambios dentro de la compañía de guidon esta firma británica ha anunciado que ya tiene su primera moto en la pista para su primera prueba sobre el asfalto después de su sorprendente anuncio a finales del año pasado se trata de la amv 001 una exclusiva motocicleta de la que solamente va a tener 100 unidades y que va a llevar el estilo y rendimiento de aston martin al mundo de las dos ruedas bueno esta nueva creación nace de la colaboración con la firma aston martin con la marca de motocicleta británica route superior y ha sido diseñada y fabricada para la pista y bueno de hecho ya se ha comenzado a poner a prueba en francia precisamente en el circuito de por arnos donde comenzó su programa de test como puede verse en el vídeo y foros que muestran un prototipo camuflado al estilo de sus parientes de cuatro ruedas bueno ahí pueden verlo y bueno bueno esto es lo que explica el vicepresidente ejecutivo y director creativo de aston martin maric richman esta motocicleta especial es como nuestros coches de carretera el resultado de del hermoso diseño que combina con la tecnología moderna para producir una moto de la que cualquier coleccionista estará orgulloso bueno estamos encantados de ver cuánto progreso se ha hecho dentro tanto dentro dentro como fuera de la pista y esperamos con ansias el momento en que comienza la producción de esta impresionante máquina bueno bueno según explica el CEO de la marca brooks superior theory henry que es una de las principales características una de las principales características de esta de esta amv 001 es su aleta aluminio que recorre todo el depósito de fibra de carbono pasando por debajo el sillín hasta terminar en la parte posterior bueno para crear el cuerpo que contiene todo todo esto sea con se ha contado con la ayuda de mecano y de especializada especializados técnicos de trabajo a nivel aeroespacial con la fibra de carbono bueno las pruebas también sirven para perfeccionar no solamente su sofisticado chasis sino sino también su motor el cual es un profulsor turboalimentado vtwin con una porque tiene una potencia de 180 cv único en el mundo de las motocicletas y además incluye un intercooler y bueno una vez que finalice su programa prueba la la amv 001 comenzará la producción de una serie únicamente de 100 ejemplares que se van a fabricar en la planta de brook superior en toulouse francia y bueno y si está y si estaban preguntando si bueno tendrá un precio a la altura de los mejores automóviles de aston martin ya que su precio va a ser de 108 mil euros algo así como 106 millones de pesos chilenos y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao